¿Qué es el tema de la seguridad? En Ciudad del Carmen cuadruplicamos el número de elementos, pero también Ciudad del Carmen tiene condiciones muy especiales que han sido debidamente atendidas. Sí es importante decirles que frente a acontecimientos como por ejemplo lo relacionado con el mercado, debo decirles que hoy muy temprano, en la mañana, estuve en contacto con el fiscal y pues no puedo darles datos, no puedo darles información detallada, pero es un tema que hay que verlo con reserva. No todo lo que se dice ni todo lo que pasa corresponde a lo que a veces se concluye antes de que haya una investigación o haya existido un seguimiento muy propio del caso. Lo que puedo decirles es que yo personalmente he hecho la evaluación del asunto y bueno, es muy importante decirles que ese y todos los casos en curso debidamente están atendidos. Sí, porque además independientemente de que es un tema serio, de que es un tema sensible, a veces no todo lo que se ve, refiriéndonos a algunos casos en particular, corresponden a la objetividad que se ve. Particularmente en el caso de la tasa, se han presentado dos acontecimientos. En todos los casos, y a ustedes les consta, hemos privilegiado el diálogo y la tolerancia. En todos los casos, cuando encontramos de frente la negativa al diálogo, o encontramos la intolerancia de grupos sociales, después de muchos esfuerzos, se usa la fuerza pública. Debo decirles que yo personalmente, hace dos días, en la noche, hacia las 8 de la noche, solicité a las autoridades de la Policía Federal que se desplegase un operativo especial desde Villahermosa, desde Quintana Roo, desde Mérida, para evitar que tuviésemos una altísima concentración o un gran volumen de vehículos y personas afectadas por el acontecimiento que se presentó ahí. Y lo hice cinco minutos después de haberme enterado del cielo. Porque estábamos de frente. Yo respeto el dolor de las familias que eventualmente sufren la pérdida de un ser querido. Sea, se trate o no se trate de un acontecimiento vinculado a un delito o no.